Bueno, pues hola, mi nombre es Begoña y bueno, os voy a dejar este vídeo para dejar aquí un pequeño testimonio de cómo yo personalmente uso los aceites esenciales en mi rutina diaria para trabajar las emociones. Bueno, imagino que ya sabréis, que ya se habrá hablado, ¿no? Que al final los aceites esenciales, cuando los inhalamos, van directamente al sistema límbico, con lo cual trabajan directamente sobre el campo emocional y el campo vibratorio. A mí me parece una herramienta buenísima para trabajar las emociones. Entonces, bueno, no me voy a enrollar porque de todo esto hay mucha literatura y os voy a dejar mi pequeño testimonio. Yo ahora mismo lo que estoy utilizando, bueno, pues es una mezcla de que tiene yo un living, no sé si se ve bien, bueno, valor, ¿vale? Que a mí, bueno, pues la verdad que con toda esa circunstancia que estamos viviendo de confinamiento, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana, bueno, pues me parece ahora mismo un básico, ¿no? Entonces, bueno, me lo pongo lo que son en las muñecas, en las manos, por aquí por la palma y aquí detrás de las orejas. Entonces, hago tres círculos para activarlo, una respiración profunda y luego, bueno, pues me hago un barrido, ¿no?, de mi campo áurico. Y es verdad que te da como una sensación a la hora de salir a la calle, a la hora de tener que ir a trabajar diferente, ¿no? Como que te sientes ya capaz para todo lo que quieras, ¿no? Te da una sensación de arraigo, de equilibrio y a mí me trae mucho, mucho a tierra. Entonces, bueno, a mí me parece la verdad que todo un básico. Otro aceite que la verdad que cuando lo descubrí no lo conocía y me encanta es albahaca, basil, basil en inglés, ¿vale? Albahaca es una delicia, bueno, porque no solo nos va a ayudar con el sistema respiratorio, ¿vale? Que bueno, pues ahora mismo también creo que es un básico con todo este tema que estamos yendo del virus, ¿vale? Y esto me lo pongo sobre todo por aquí. Bueno, pues lo que es el pecho, toda la zona del cuello, de los hombros y en las sienes. Entonces, ¿por qué? Porque el albahaca nos va a dar una sensación de frescor, ¿no? Cuando estamos apagados, si estamos decaídos, vemos congestión en la cabeza, buf, ¿no? Que no sabemos ahora que estamos trabajando tanto desde casa. Bueno, pues inhalar un poquito de albahaca nos va a ayudar a respirar mejor, a que llegue más oxígeno al cerebro y aparte, ¿no? A tener una mente más abierta. También la albahaca yo la uso porque nos ayuda a nivel de quitar los patrones repetitivos y emocionales, ¿no? Entonces, a mí, bueno, me parece un aceite básico. Yo lo uso tanto por la mañana como por la noche antes de acostarme. Porque, bueno, creo que me ayuda a respirar, a estar más abierta y concentrada en los posibles sueños o información que me venga. Y, bueno, todo lo que tenga que ver a nivel pulmonar, bueno, pues siempre nos va a quitar la emoción también de la pena, de la angustia, ¿no? Porque, bueno, pues ahora mismo podemos tener mucha pena por los seres que se van, por situaciones que no podemos controlar. Entonces, bueno, la albahaca no nos puede ayudar. El siguiente aceite que os quería mostrar es cedro. Bueno, a mí el cedro, la verdad que es que me parece una, una delicia. Es un aceite muy dulce que te trae a tierra, te da una sensación de alegría. O sea, a mí, bueno, pues yo me lo pongo así, ¿no? Diariamente, me lo añado incluso a mis cremas. A mí el cedro, bueno, pues me trae mucho aquí al presente, ¿no? A no... es un aceite que a nivel emocional lo que nos va a trabajar también es la aceptación de la situación. A mí me ayuda a aceptar lo que hay, ¿no? Porque, bueno, pues la tendencia es a huir, a imaginarnos otra situación mejor, cuando nuestro presente, por lo que sea, no nos gusta. Entonces, bueno, el cedro nos va a ayudar a eso, ¿no? A tener los pies en la tierra, a enraizar, a aceptar todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un básico. Me encanta, te deja la piel, es una maravilla. Y, bueno, es una emoción muy, muy potente para mí. Y ya lo último que os digo, no me quiero aquí enrollar más, bueno, pues sería la mezcla stress away. Para mí esta es básica, junto con el valor, son de las básicas, ¿no? Porque, bueno, yo soy una persona con mucha, mucha energía, que, bueno, a veces... Entonces, claro, sí, a diario, entre el ritmo de vida que llevamos... Yo no tengo niños, pero, bueno, la verdad que estoy todo el día con gente, trabajando para aquí y para allá, con la familia. Ando en mis proyectos, con mil estudios, entonces siempre digo un nivel de actividad muy, muy elevado. Y, bueno, pues al final eso aunque repercute, bueno, pues que, claro, como tengo tanta tensión, pues cuando bajo subconsciente por la noche, preto mandíbula. Entonces, bueno, pues para el bruxismo a mí me va estupendamente. Entonces, lo que hago es que me lo unto por aquí, ¿sabes? Por todo lo que es la mandíbula, ¿no? Todo el tema del cuello, por aquí detrás, los puntos detrás de la oreja, me doy un masajito para soltar toda la tensión, ¿no? Bueno, lo que es inhalarlo. Y luego, pues también hago una serie, a partir de una serie de respiraciones, lo froto y lo paso por la almohada, ¿vale? Para que así, mientras estoy durmiendo, estoy dando una sensación de calma para poder soltar, ¿no? Porque con la vainilla, la copa IVA, bueno, pues es una sensación deliciosa. Y, bueno, pues por ahora, estos son todos los testimonios que tengo enfocados a las emociones. Por mi parte, bueno, pues animaros a que probéis, ¿no? Si estáis más tristes, bueno, pues que metáis, que enaleéis en el difusor un aceite cítrico. Si veis que estáis como más melancólicos y queréis, no termináis de soltar o habéis tenido una pérdida, trabajar con el ciprés, ¿no? Para el tema del duelo. Bueno, luego los afeites calmantes, claro, pues, bueno, pues un poquito de lavanda en el agua del baño, lo que es una gotita en la infusión antes de iros a acostar. Bueno, creo que las herramientas, o sea, que los afeites esenciales son una herramienta básica para trabajar las emociones, para trabajar toda la energía y, bueno, pues animaros a que los uséis. Bueno, pues, bueno, hasta la próxima vez que nos veamos y, bueno, espero haberos aportado un poquito de luz en estos temas. Adiós.